Muy buenas tardes Voy a dar lectura a lo que es despojo de nuestra madre tierra Segunda declaración de la compartición CNI el ZLN sobre el despojo a nuestros pueblos La tierra que nos vio nacer que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente Por eso somos todos los colores que somos todas las lenguas que hablan nuestros corazones Por eso somos pueblos Somos tribus Somos nación Somos los las guardianas y los guardianes de estas tierras de este país México de este continente y del mundo ZLN Agosto del 2014 A la Sexta Nacional Internacional A los pueblos del mundo que resisten floreciendo rebeldías El despojo de los que somos como pueblos originarios es dolor que nos reúne en el espíritu de la lucha que hoy conmemoramos en nuestro compañero David Luis García quien falleció compartiendo el dolor de los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el asesinato del compañero Galeano para hacernos uno en nuestra historia y en nuestra esperanza La muerte del compañero que se renace hoy en colectivo de 28 pueblos colores lenguas reunidos en el caracol uno Zapatista de la realidad nos inspira en la compartición como pueblos originarios una alegría de encontrarlos de sabernos vivos somos vivos somos los pueblos las lenguas la historia colectiva que se renace memoria resistencia y congruencia hacia nuestra madre que es la tierra que también está viva y en ella nos debemos la lucha que somos es diversa y el enemigo lo nombramos despojo es lo que vemos morimos y vivimos todos los días de manera colectiva como es el maíz como es el compañero Galeano como es el compañero David y como son nuestros hermanos y hermanas a los que ya a los que ha sido arrebatada la vida en esta guerra de exterminio es tan es tan diverso ese despojo que tiene un nombre y se llama capitalismo desde un principio el capitalismo se ha crecido del despojo y de la explotación despojo e invasión son la palabra que mejor describe lo que llamamos conquista de América despojo y robo de nuestras tierras de nuestros territorios de nuestros saberes de nuestra cultura despojo acompañado de guerras de masacres de cárcel de muertes y más muertes y se hacen vida colectiva porque aquí estamos los pueblos los pueblos que somos que seguimos siendo después de la guerra de independencia el surgimiento de la nueva nación la reforma liberal y la dictadura de Díaz México se nació negando a nuestros pueblos mediante constituciones y leyes que privatizan nuestras tierras y pretendían legitimar el saqueo de nuestros territorios miles de nuestros hermanos decenas de nuestros pueblos fueron exterminados a través de campañas militares y de su destierro masivo a pesar de un millón de indígenas y campesinos muertos durante la revolución las leyes agrarias que surgieron después fueron inspirados por Melustiano Carranza y Álvaro Obregón los asesinos de Emiliano Zapata con el fin de protegerlos latifundios e impedir la restitución de las tierras aguas aire y montes comunales de los pueblos y convertir la propiedad comunal en equidad es decir nos han querido matar una y otra vez matar como pueblos y matar en lo individual y tras tanta muerte seguimos siendo los pueblos vivos y colectivos la respuesta al despojo y al exterminio fueron la rebeldía y la resistencia cientos de rebeliones en Baja California Sonora Chihuahua Nayarit Talisco Guanajuato Michoacán Querétaro Veracruz Estado de México San Luis Potosí Hidalgo Morelos Puebla Guerrero Oaxaca Chiapas Yucatán Campeche y Quintana Roo Y destacadamente la revolución zapatista desafiaron a la sociedad colonialista ocurridas todas todas después de la reforma liberal estallando el movimiento armado de 1910 y defendiendo con las armas la posesión de la tierra comunal hasta los tiempos de la reforma agraria y la expropiación petrolera cardenista En la actualidad los capitalistas neoliberales con el apoyo de todos los partidos políticos y malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo XIX los carranzas por los obregones apuntalándose en la militarización y paramilitarización asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadounidense en ellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo al igual que los gobiernos de aquellos tiempos los actuales gobernantes están entregando nuestros territorios y los bienes que se nombran de la nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras buscando la muerte de todos los pueblos de México y la de nuestra madre tierra pero la muerte entre nosotros entre nuestros pueblos se renace en colectivo reiteramos que nuestras reyes están en la tierra y los despojos que retratamos en la cátedra Tata Juan Chávez Alonso en agosto del 2013 son nuestro dolor y nuestra rabia de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía que son nuestra lucha irreversible y nuestra vida propia son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en las que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos Espejo 1 En la costa náhuatl del estado de Michoacán la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año del 2009 de 31 asesinatos y 5 desapariciones a manos de los caballeros templarios que dependen de la corrupción en las estructuras del mal gobierno que han protegido el despojo de las tierras comunales por supuestos pequeños propietarios que son a su vez cabezas del crimen organizado en la región el saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas para después ser explotadas por empresas transnacionales chinas desde los puertos de Manzanilla y Lázaro Cárdenas que administra el mal gobierno y su corrupción que ha dejado una ola de luto de dolor brutalidad ante la que la comunidad de Justuna se ha fortalecido con la creciente rebeldía que le permite mantener la seguridad y detener el saqueo de sus recursos todo esto mientras los malos gobiernos no dejan de amenazar con desarticular la autodepensa indígena como un derecho con encarcelar o matar a los líderes comunitarios lo que es un aviso de destrucción espejo 2 el territorio náhuatl y totonaco del totonacapan Veracruz se encuentra destruido por las lumbreras la liberación de gas lenteado derrames tóxicos por por productos dañados que han devastado las fuentes de aguas de la región todo esto como parte del proyecto paleocanal de Chicontepec ahora nombraron aceites terciarios del golpe donde se explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3.875 kilómetros cuadrados donde se están explotando 1.500 pozos petroleros en 14 municipios de la región matando ríos arroyos cientos de derrames originados en 2.220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010 existiendo la amenaza de 33.000 reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y fracturamiento hidráulico en 1737 pozos en toda la zona en esa misma franca también se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del territorio espejo 3 el pueblo huirárica pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco Nayarit y Durango tiene un territorio continuo y organización autónoma es fuerte y ancestral hoy enfrentan en vestidas por varias frentes simultáneos desde añejas invasiones agrarias en las que pese a haber sido ordenado la resolución a favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán esta no se ha ejecutado por las indefiniciones limítrofes entre estados su territorio está siendo atravesado por carreteras cuyo objetivo es el despojo de los recursos naturales de la región como es el caso de la comunidad de Santa Catarina Huescomatitlán que desde el año del 2008 detuvo mediante fuertes movilizaciones la imposición de la carretera a Matitlán Bolaños Huehuquilla y actualmente el gobierno del estado de Jalisco se ha negado a reparar los daños causados a su bosque a su camino comunal y a sus sitios sagrados a pesar de que la comunidad obtuvo resoluciones judiciales favorables en el estado de Durango la comunidad huirarca autónoma de Banco de San Hipólito continúa con su larga lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral ejerciendo la autonomía como única vía de seguir existiendo como pueblo originario el territorio para nuestros pueblos no solo es agrario sino ceremonial para el pueblo huirarca el principal de sus sitios sagrados se encuentra en el desierto de Huiricuta San Luis Potosí que además de estar amenazado por cinco empresas mineras que tienen en su poder más de 78 concesiones en él se realiza el saqueón sin autorización alguna de antimonio puraño oro plata en las zonas de San José de Coronados y la presa Santa Gertrudis en los municipios de Catorce y Charcas espejo cuatro en el municipio de Villeguerrero Jalisco la comunidad autónoma huirarca Tepehuana de San Salvador de Azqueltán que a pesar de tener un título virreinal desde el año de 1733 no ha sido reconocida en su territorio y por el contrario se ha puesto a merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos el bosque es talado invadido el territorio destruido sus sitios sagrados como es el Cerro Coloclán donde el mal gobierno ha dado su aval y dinero a los terratenientes para que usen de piedras ceremoniales labradas como barreras de piedra para supuestas obras de protección de suelo lo que no solo es un despojo sino un genocidio Espejo 5 El Istmo de Guantepec donde habitan el pueblo Ico y Vinizá de las comunidades de San Mateo del Mar San Dionisio del Mar así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón las empresas Endesa Iberdrola La Mesa y Unión Genosa Gas Natural Genosa Demex Filial de Renovabilidad Eneris Electric de France Eólicas del Sur Zapoteca de Eneris Grutmar Premian Ener Green Power Están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32.000 hectáreas donde han instalado 1.600 aerogeneradores en Juchitán y Unión Hidalgo por los parques eólicos Billo y Billocho y Piedras Larga 1 y 2 en tierras comunales desde el año 2001 en la actualidad la asamblea de comuneros de Unión Hidalgo se oponen a la expansión de estos parques en los terrenos comunales del Palmar el Llano las áreas protegidas de Manglar en el sur de las comunidades y iniciar territorio defendido por nuestros compañeros de la asamblea popular del pueblo Puchipeco asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Huantepec en defensa de la tierra y del territorio en la misma zona del Istmo la región de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Sanatepec Oaxaca fue invadida por tres concesiones mineras otorgadas a favor de la cooperativa la Cruz la Cruz Azul en el lote minero al que llaman el chincuyal de la minera Cascabel en el lote minero mar de cobre y la minera salamera en el lote minero Jaquita subsidiaria de la mina Orom Gold Corporation mismas que abarcan una superficie de 7.310 hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos donde existe una invasión por parte del gobierno del Estado de Chiapas ricos ganaderos y por ejército mexicano al norte del Istmo de Guantepéc al sur de Veracruz el territorio náhuatl Popoluca en la Sierra de Santa Marta se encuentran amenazados por un proyecto minero que abarca tres concesiones llamadas la morelense uno la morelense dos y la ampliación que pone en riesgo el medio ambiente y la integridad de esta zona indígena espejo seis en la en la comunidad yañú de San Francisco Xochiputla y Xochichipan así como en una amplia franja del Alto Lerma Estado de México se pretende imponer el proyecto carretero privado Toluca Naucalpa a cargo de la empresa Autonova afectando un total de 23 kilómetros de bosque además de la construcción de miles de casas habitación y club de vol como parte del proyecto denominado Gran Reserva Santa Fe este territorio es defendido por nuestros hermanos del frente del pueblo indígena en defensa de la tierra madre espejo siete en la comunidad náhuatl de Tuxpan Jalisco por represión de los malos gobiernos y los invasionistas nacionales y extranjeros los indígenas han tenido que rentar las tierras ejidales a empresas aguacateras transnacionales con sede en Michoacán y son despojados por invernaderos extranjeros como Drisco y Aguacates los Tarascos que hacen una modificación climática evitando que llueva espejo ocho la comunidad coca se mezcla Jalisco sigue sufriendo y defendiendo su territorio en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra que mantiene invadido un predio en la zona forestal de la comunidad y preservando su posesión y propiedad ancestral sobre la isla sagrada que los malos gobiernos solo ven como un negocio millonario que puede poner en venta para las empresas turísticas extranjeras espejo nueve el territorio chinantejo en el estado de Oaxaca se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos mientras que al mismo tiempo el mal gobierno implementa proyectos de destrucción y muerte con las carreteras Tuxtepec Huatulco y el corredor turístico chinantejo espejo 10 en Cuesca Morelos zona en agua del corriente del estado fue impuesta una de las dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del proyecto integral Morelos promovidas por la empresa abengua y la comisión federal de electricidad con el apoyo de los tres niveles de gobierno el ejército mexicano y la policía estatal así mismo como parte de dicho proyecto se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Pautla que afectará a 22 ejidatarios del municipio de Ayala espejo 11 en Amilcingo y Jantetelco en Morelos zona náhuatl del oriente del estado y en la región náhuatl del valle de Puebla en las comunidades de San Jerónimo Tecualipán San Lucas Atsala San Andrés Calpán Santa María Zacatepec San Lucas Tulcingo San Isabel Cholula San Felipe Sonacayucan Santa Lucía Cosa Cosa Maloapan San Isidro Huilotepec San Buenaventura Nealticán San Juan Almeca Almeca y otras comunidades de Puebla y Tlaxcala se pretende imponer un gasoeducto de 160 kilómetros en zona de riesgo volcánico también como parte del megaproyecto integral Morelos promovido por la Comisión Federal de Electricidad las empresas españolas el ENO el EGNOR el ENAGAS y la italiana WANAATI en todas las comunidades los tres niveles de gobierno de dichos estados han ejercido una represión brutal en los últimos dos años Espejo 12 En Temoztlán Morelos perteneciente al pueblo Nahua se pretende despojar el territorio de la comunidad no solo de sus tierras sino de la biodiversidad de su territorio y cultura milenaria por la aplicación por la ampliación de la autopista La Pera Coautla con la que se han derrumbado árboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante muchas generaciones pretendiendo con ello la llegada de empresas privadas e industrialización de las zonas más ricas en recursos naturales del estado de Morelos La respuesta de los malos gobiernos fue una campaña de desprestigio en contra de los pueblos originarios para justificar el despojo Espejo 13 En el territorio Nahua de la comunidad de Ayotitlán en la sierra de Manantlán en el estado de Jalisco el saqueo de 2 millones de toneladas de hierro y de maderas preciosas con el apoyo del crimen organizado se ha realizado con asesinatos y desapariciones de comuneros y ejidatarios Espejo 14 En la comunidad Nahua de Sacualpan en el estado de Colima En meses pasados un empresario de apellido Verduzco con la complicidad del gobierno del estado y la procuraduría agraria intentó imponer una mina de hierro oro plata y magnesio en el cerro grande en cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen a Colima y a Villa de Álvarez Asimismo en el cerro grande el gobierno promueve programas de supuesta conservación ecológica pretexto con el cual ha despojado a la comunidad de sus aguas comunales Espejo 15 La comunidad de Cherán Michoacán en la meseta Purépecha ha sufrido la devastación y robo de miles de hectáreas de bosques a manos de los talamontes ligados a la delincuencia organizada en complicidad con el mal gobierno que han ejercido una violencia sin precedente en contra de los comuneros mismos que ejerciendo su derecho ancestral de ejercer su autodefensa del territorio en un marco de autonomía y libre determinación han construido su propio modo de gobierno a través de los usos y costumbres Espejo 16 El territorio maya de Campeche el despojo se disfraza de restas de tierra en las comunidades de la región de los chenes por grupos denominados menonitas donde el mal gobierno les entrega dinero para fortalecer el despojo de los territorios además de imponer la siembra de cultivos transgénicos de soya mientras tanto en las regiones indígenas de la llamada ribera maya se han dado acelerados procesos de privatización para proyectos turísticos nacionales y extranjeros así como la destrucción de inminerables lugares sagrados El pueblo maya de la arcada en el estado de Quintana Roo viene sufriendo la imposición de cultivos de soya transgénica que ponen en riesgo sus semillas nativas salud y alimentación como pueblo originario por parte de las empresas Monsanto sin genta y piones con la complicidad de los malos gobiernos El pueblo maya de Yucatán es amenazado por diversos megaproyectos como el parque eólico de Bislam de Bravos la siembra de maíz transgénico el proyecto de tren transpenisular y el desarrollo inmobiliario que beneficia a unos cuantos empresarios y políticos corruptos Espejo 17 En el pueblo central de Chilón Chiapas se ha pretendido la imposición de la construcción de la autopista San Cristóbal el Pareje en territorio de la comunidad Espejo 18 La comunidad náhuatl de San Pedro Tlaninco en el Estado de México ha sido despojada de sus mananciales y aguas del río Tezcaltengo mediante concesiones en beneficio de ríos empresarios de ricos empresarios agroindustriales del municipio de Villa Guerrero lo que ha costado la cárcel para sus líderes comunitarios Espejo 19 En el Estado de Guerrero en los municipios de Xochitlahuaca Tlacochitlahuaca y Omecepec cientos de comunidades amuzlan y secas y afromecitas se ven amenazadas por las sombras de entubamiento del río San Pedro para llevarlo a la ciudad de Omecepec asentando contra el derecho básico a la vida que tenemos como pueblo Espejo 20 La comunidad Nahua de Xochitlahuaca del sur poniente de Morelos en zonas aledañas al sitio sagrado denominado Xochitlahuaca es amenazada por la imposición de un proyecto minero que abarca siete concesiones en tres municipios de una superficie de 15.000 hectáreas en Xochocotla Temisco Xochitlpec y Miacatlán en las comunidades Teplama Alpulleca Coateterco La Toma y Xochitlahuaca Espejo 21 En el territorio yaqui en el estado de Sonora la ambición sobre el agua del río yaqui ha sido motivo de agresiones históricas en contra de la tribu y en la actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto Independencia en perjuicio tanto de los yaqui así como de cientos hectáreas de la tribu maya Lloreme y los agricultores del Valle del Yaqui Espejo 22 El pueblo Nayarí en el estado de Nayarí ha sido guardián histórico del río San Pedro donde se encuentra su sitio sagrado denominado Bucatena que hoy se encuentra amenazado por la construcción de las presas Las Cruces Espejo 23 En el estado de Sonora con la construcción de la presa Los Pilares se destruirán sitios sagrados del pueblo guarigío Espejo 24 Pachajón Chiapas Pueblo Central está siendo despojado en su tierra agua y cultura por la construcción de complejos turísticos en las cascadas de Aguazul además de carreteras y hoteles mediante la represión de paramilitares Espejo 25 El pueblo Chol de Ixpujil en el estado de Campeche fue desplazado de su territorio por la imposición del decreto de reserva de la biosfera de Calakmul que sobrepuso a la comunidad el área núcleo que restringe absolutamente su acceso al territorio Espejo 26 El territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla en los municipios de Tlatlauqui Zacapuazla Huetzalán Soquiapan Xochipulco Itetela Sautla Iztacamacitlán Olintla Aguacatlán Tepatlán Xochitlán Zapotitlán Y libres los proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio a través de la extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas Hoy el 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras ya que el gobierno ha otorgado 103 concesiones a las empresas mexicanas Grupo Ferrominero Industrias Peñoles y Grupo Frisco así como la canadiense Almadén Minerals Por otro lado existen seis proyectos hidroeléctricos que afectarían 12 ríos en una superficie de 123.000 hectáreas repartida en 18 municipios Espejo 27 El territorio del pueblo Jumial ha sufrido de invasiones masivas derivadas de la falta de reconocimiento de la imposición de ejidos y de las declaratorias de bienes nacionales en sus tierras En los últimos años han sido impuestos proyectos eólicos en sus tierras y en el territorio del pueblo Quiligua Estejo 28 La comunidad de Nurío Michoacán en la meseta Purépecha fue despojada de la mayor parte de su territorio por resoluciones que en un momento dictaron las autoridades agrarias del Estado mexicano y que provocaron numerosos muertos por enfrentamientos entre comunidades colindantes Estejo 29 En las comunidades de Bochil y Totol y Pueblo Nuevo pertenecientes al pueblo Sotzil de Los Altos y Apas denuncian que existen proyectos de represas que amenazan este territorio Estos son los despojos que sufrimos que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida y hoy les decimos a los poderosos a las empresas a los malos gobiernos encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar Enrique Peña Nieto que no nos rendimos que no nos vendemos y no claudicamos nuestra memoria está viva porque ellas somos y a ellas nos debemos y señalamos que no hay mejor memoria que la de nuestros pueblos que como hoy nos reunimos para vernos el uno con el otro y nuestra lucha no acabará pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía no lo harán ahora ni nunca pues los que somos pueblos de maíz sabemos que la milfa es colectiva y de colores diversos tan diversos que también nos queremos nombrar en una sola palabra rebelde y anticapitalista con los que son hermanos de la sexta nacional e internacional hoy como el maíz nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepan muchos mundos el corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos desde la realidad zapatista agosto de 2014 por la reconstrucción integral de nuestros pueblos nunca más un México sin nosotros congreso nacional indígena ejército zapatista de liberación nacional plazo camacho